En el dato mismo de hoy vamos a realizar una cajita con la técnica del origami. Para ello necesitamos partir de un papel o cartulina con tamaño folio. El primer paso que debo realizar es hacer una marca longitudinal justo por la mitad del papel. Entonces para ello voy a juntar estas esquinas con estas otras dos. Mi papel tiene doble estampado, yo voy a elegir esta parte exterior. Hago coincidir esquinas, sujeto en el medio y doblo a partir del centro. Una vez que tengo esta marca lo que voy a hacer va a ser llevarme estas esquinas sobre esta marca que acabo de hacer. Y lo mismo con estas otras dos, las llevaré justo a la par de esta lista. Esto es lo que he obtenido, mi folio entero que está plegado. Junto ahora estas esquinas con estas para hacer una marca transversal justo a la mitad del papel. Y ahora con el centro marcado me llevo desde esta marca central 4 centímetros a un lado y 4 centímetros a un lado con la regla. Por tanto pongo el 4 en el centro y me voy hasta el 0 y hasta el otro. Lo que voy a hacer ahora va a ser plegar por ambas marcas el papel para obtener otras líneas transversales paralelas a las del centro. Entonces a partir de esta marca que he hecho doblo el papel y lo mismo a partir de esta otra. Vale, mi formato se empieza a ver. Me va a quedar una cajita como en forma triangular así. Ahora lo que voy a hacer va a ser levantar los laterales de esta caja para que quede protegido. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser este pliegue que tengo aquí que acabo de hacer por la marca que he hecho a los 4 centímetros del centro lo voy a juntar con esta arista de este lado. Entonces junto este pliegue que acabo de hacer que acabo de hacer con la arista lo llevo ahí bien sujeto en el extremo y pliego la parte de dentro. Ahí. ¿Veis? Ya se me levanta esta tapa. Lo mismo voy a hacer con este lado. Este pliegue que he hecho por la marca que está a 4 centímetros del centro lo voy a juntar con esta arista de aquí. Entonces me lo llevo. Ahí sujeto y marco el pliegue interior. Lo mismo voy a hacer con este lado. Ambas marcas a 4 centímetros las junto con las aristas que le corresponden. Y como veis ya me queda el hueco aquí en el interior y estas solapitas se unirán así para cerrar la cajita. Voy a plegar desde este centro que he hecho la línea hacia el interior para que al cerrarse me vaya sola la caja y se cierre también un poquito. Para rematar mi caja voy a realizar con el taladro dos agujeros en la parte superior para luego poder anudar una lazada. Entonces voy a marcar la misma distancia a ambos lados para poder hacer el agujero. Trabajo 3 centímetros desde el centro a cada uno de los lados. Sujeto correctamente la cajita haciendo coincidir los extremos de ambas caras y taladro donde he marcado. Una vez hechos los agujeros pasaré mi cinta a través. Y remataré con una lazada. Acordaros, el que va hacia abajo doy la vuelta y el que va hacia arriba lo paso alrededor. De esta manera os quedará una lazada hecha correctamente. Y este es el resultado. Espero que os guste y os animéis a hacerla.